los gozos espirituales que tú nos has regalado. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos ser como tú quieres que seamos, santos. Espíritu de Dios, ven a obrar en cada uno de nosotros como sólo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que van a leer, me pueden acompañar. ¿No hay internet? Está grave, grave. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos en medio del mundo en que ustedes y yo nos tocó vivir una crisis grande de fe. No se puede tapar el sol con un dedo. La crisis que hoy se vive en la iglesia se llama crisis de fe. Punto. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Oh, no. No nos caigamos a mentiras. Como hay una crisis de fe, eso lo había profetizado el Señor. ¿Se acuerda que en Lucas 22, 31 había dicho, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo? Le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ve que la zarandea en la fe, para que tu fe no venga abajo. Y le dice a Pedro, fortalece a tus hermanos. Si le dice a Pedro, fortalece a sus hermanos, entonces significa que cuando viene la crisis de fe, alguien tiene que salir a fortalecer la fe de los hermanos. Y ahí en la representación de la iglesia estaba San Pedro, que tenía que fortalecer la fe de la iglesia. Estamos siendo zarandeados por el diablo, porque hay una crisis de fe. Ojo, para que me entiendan claramente, yo podría dividir la fe en dos partes. Uno, creer en. Ahí no está la crisis. Porque todos creen en Dios. La crisis está en la segunda parte. Creerle a Dios. Ahí está la crisis. Porque la fe completa es creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es saber que Dios existe. Creerle a Dios es agarrar la palabra de Dios, leerla, y lo que Él me diga a través de sus palabras, yo lo creo. Cuésteme lo que me cueste. Que por cierto, vamos a comenzar la cuarema mañana, ¿verdad? Y mañana le van a colocar la ceniza. Y cuando le coloquen la ceniza, le van a leer Marcos capítulo 1 versículo 15. Vamos a ver cómo dice San Marcos capítulo 1 versículo 15. Le van a colocar la ceniza y le van a decir una frase. Pueden ser dos frases. Antes se utilizaba la otra que decía Recuerda que eres polvo y al polvo. Pero ahora se usa más. Y eso está escrito en San Marcos capítulo 1 versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el Evangelio. Jesucristo que es Dios se dio cuenta que el mal la enfermedad más grave es no creer en el Evangelio. Esa es la crisis. Pues qué bonito que ahora que se acerca la cuarema ustedes y yo detectemos a la luz del Evangelio que la crisis está porque la gente no cree en el Evangelio. y tenemos que comenzar por ahí. Todos ustedes quieren tener mucha fe. Sí o no? Sí. Pero eso no se compra en la bodega, no se compra en la farmacia, no se compra en la panería, tampoco viene en el Kla. la fe viene de la palabra de Dios. Pero resulta que no queremos leer la palabra de Dios, no nos hemos convertido. Porque para Jesucristo la conversión es creer en el Evangelio. O sea, que debe haber un antes y un después. El antes es yo sigo lo que opino, lo que me llegue a la cabeza es la palabra de Dios y lo hago. Eso es antes de convertirme. Después que me convierta lo que a mí me venga a la cabeza a mí, ¿qué me importa? Lo que diga Dios en su palabra, eso es. Entonces, ahí es que se llama conversión. Y por ese proceso de conversión deben pasar los laicos, los diáconos, los curas y los obispos. Todos por parejo, por igual. Una conversión. Creer en el Evangelio. Entonces, cuando dice conviérdose, crean en el Evangelio, entonces Jesús está diciendo creer, entonces la fe. Creer. ¿Pero en qué tengo que creer? Jesucristo es claro. ¿En qué tengo que creer? ¿Y por qué Jesús dice creer en el Evangelio? Porque Él estaba profetizándonos que muchas personas nos iban a decir muchas cosas. Y mirando al futuro, miró las redes sociales. Que en las redes sociales cualquiera dice lo que le viene en gana. y la gente comienza a creer lo que dicen en las redes sociales y no lo que dice la Biblia. A mí me tienen lleno el teléfono de mensajes con videos. Padre, mire lo que dijo Petronilo, ¿será verdad? ¿será mentira? Mire lo que dijo Pánfilo, padre, mire que el pastor Julán, mire lo que dice. Y yo dije, ¿y esta gente tiene tiempo para buscar en las redes sociales la basura? Pero no es capaz de buscar en la Sagrada Escritura la Palabra de Dios. Mire, tenemos dos opciones. En el mundo en que usted y yo vivimos tenemos dos opciones. ¿Ser mosca o ser abeja? Ustedes saben que hacen las moscas, ¿no? De caca en caca. Casi se me sale, ¿no? De caca en caca. Ahí, ahí, hay una caca, ahí están. Pero, parece mentira. Pero a los católicos les pasa igual. En las redes sociales metidos de caca en caca. ¿Por qué no ser como una abeja? Es selectiva. La abeja es selectiva. Se para donde hay algo que le sirva y produce miel, da algo bueno. Así es el cristiano que es selectivo, en lo que escucha, en lo que mira, en lo que lee. Y eso le va alimentando para dar fruto bueno, miel a los demás. El problema está en la falta de conversión. No creer en el evangelio. Ahorita viene la cuarema y la cuarema, bueno, tenemos que convertirnos y convertirnos. La palabra conversión la vamos a escuchar mil y una vez. Tanto en la misa como en todas partes, convertirse, convertirse, convertirse. Y ustedes escuchan que los evangélicos lo cargan de, eso lo cargan de como disco rayado, conviértese, 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 pero no le dicen en qué quiere que se convierta. En un protestante. Porque para un protestante convertirse es que usted se salga de la iglesia de Cristo y se meta protestante. Eso es convertirse, pero no le dice convertirse en qué, en un protestante. Usted puede ser la persona más recta, más creyente, más amistosa con Dios y el protestante le va a decir conviértese. Pero no le va a decir para qué. Un día me encontré con un pastor y me dije señor cura conviértese y le dije me quiero convertir. ¿Qué tengo que hacer? Deje el licor. Le dije no tomo. No robe. Le dije no robo. No baile pegado. No me gusta la fiesta ni bailo. Dígame tengo que convertirme. ¿Qué tengo que hacer? Dijo bueno, métese en evangélico. el centro de todo es que me meta protestante que me convierta en un protestante. Esa es la conversión en el mundo de hoy. Pero la conversión según Jesucristo es claro conviértanse. Crean crean no en lo que dicen las redes sociales no lo que dice Petro Nilo no lo que dice Pánfilo crean lo que dice el evangelio. Ahora comprenden por qué nunca les voy a predicar sin el evangelio. Para que ustedes no crean en vano. Para que no crean tonterías. Para que no crean falsedades. Para que crean lo que dice Dios. Esa es la verdadera y auténtica fe. La crisis que tenemos en el mundo no es porque la gente no crea en Dios que si lo cree. Si no mire el presidente de Venezuela y el presidente de Nicaragua son creyentes en Dios. Mi Cristo yo soy cristiano de Cristo no lo han escuchado directamente de Cristo eso lo hace cualquiera hasta el mismo diablo así lo dice Santiago creo que es 219 por ahí ¿Usted cree que Dios existe? Tranquilo que el diablo también hay no hay indiferencia la diferencia es creerle si esta gente por ejemplo le creyera a Dios ah entonces Venezuela no estaría como está entonces Nicaragua no estaría como está entonces Cuba no estaría como está entonces las cosas cambiarían porque Dios manda otra cosa distinta estoy hablaba con uno de estos y me decía el primer revolucionario fue Cristo y le dije usted no es más bruto porque no es más grande claro eso no es verdad si engañan a los tontos si y dijo si quiere doy la prueba porque porque Cristo se preocupaba por los pobres y nosotros nos preocupamos por los pobres es decir Cristo se preocupaba por los pobres para que los pobres estuviesen y saliesen adelante y ustedes se preocupan por los pobres para quitarle a los pobres y hacerlo cada día más pobre y si se preocupan por los pobres supuestamente para engañar a la gente y si se preocupan supuestamente por los pobres es robándole a otros expropiese y que para darle a los pobres cuando Jesús dijo vende lo tuyo que tú tienes no dice expropiese mete la mano en el bolsillo suyo de usted y lo que tiene dáselo a los pobres porque eso si es la verdadera revolución de Cristo pero que la gente no conoce el evangelio de este primer revolucionario le patina coco le patina y los tontos lo creen porque en vez de ser creyentes son creyones yo hoy quiero mostrar la diferencia entre ser creyente y ser creyón que dice santiago 219 santiago 219 tú crees que dios es uno tú crees que dios es uno o sea que existe y es uno solo mire eso también lo crea el diablo tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan también los demonios creen eso por eso ustedes verán que el comunismo mete a dios para que la gente crea es a la diferencia es que no le creen a dios el reto que hoy les traigo es que ustedes y yo asumamos la responsabilidad que jesús dijo fortalece la fe de tus hermanos pero para yo fortalecer la fe de mis hermanos yo tengo que conocer la fe pero para yo conocer la fe yo tengo que escuchar las sagradas escrituras creo que ahí mismo está verdad en santiago 2 2 10 y que no a a voy a voy a irme con la mejor con la con la de él mientras me acuerdo la otra santiago 2 17 2 17 es así es así es así es santiago 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma un poquito más donde dice donde dice donde dice la fe viene por el oído ah no es si es romano si tiene razón es romano 9 perdón 10 17 si o 14 por ahí 17 ah 17 si tiene razón si si de verdad de verdad romano 2 17 la fe viene no de escuchar cualquier cosa sino la fe viene de la palabra escuche así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios y lo que se oye o lo que se debería oír es la palabra de dios ahora comprenden porque ustedes no tienen fe porque ustedes no tienen tiempo para leer la palabra de dios porque ustedes van a las redes sociales y buscan cualquier tontería que cualquier tonto diga y ahí pasan el tiempo como las moscas de caca en caca pero no se empapan de la palabra de dios para tener esa fe ojo y romanos 10 verdad 17 que dice que la palabra de dios es la que nos da a nosotros la fe en romanos capítulo 10 también por eso estaba un poquito medio dudoso versículo 9 dice que el que crea te confiesa con tus labios y crea con el corazón será salvo escuchemos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeres en tu corazón san pablo que curioso que no dice que hay que creer con la mente dice que hay que creer con el saben ustedes lo que significa creer con el corazón creer con el corazón significa que yo no debo tener una fe de bla 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 de palabras que yo debo tener una fe de convicciones y convicción significa estoy convencido que esto es así porque está escrito en la palabra de dios yo trato yo trato de predicarle a ustedes con una fe de convicción porque yo estoy convencido que lo que está en la palabra de dios es verdad y porque estoy convencido se me queda aquí y se me queda aquí entonces lo hago con una fe de convicción gustarle a quien no le guste me dan palo más que una gata ladrona se ríen se burlan pregúnteme si me importa porque mi fe no es una fe de puro bla 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 porque gracias a mi padre y a mi madre que me enseñaron a creer con fe de convicción entonces yo aprendí a creerle a dios yo fui a otro planeta que no era venezuela y en ese planeta hubo algo que se llamó la pandemia y todo mundo dudó y desconfió de dios cerraron las iglesias y la pandemia estaba en la hostia la gente no recibía la hostia porque tenía miedo y fue fue horrible fue horrible la gente no bailaba la gente no tomaba ¿se acuerdan de la canción? fue horrible en ese planeta que yo fui pero yo estaba convencido que mi dios si estaba en la hostia que mi dios si tenía poder para salvarme liberarme y si me moría tenía poder para mandarme al cielo y gozar con él eternamente a pesar de que el mundo entero estaba en contra y decía no no el único dios es la vacuna el único dios es el el tapabocas yo decía ese no es mi dios y profetizaron me dijeron que yo que todo el pueblo de la parroquia donde yo estaba nos íbamos a morir y se murieron muchos alrededor aquí hay testigos de mi pueblo y en mi pueblo contado con los dedos y eso porque desobedecieron algunas cosas que se le dieron falta una fe de convicción de convicciones yo apuesto que lo que dios dice así es y no se hable más aquello que dice segunda de timoteo capítulo 1 versículo 5 que la fe del cristiano no debe ser una fe fingida mayor porque la fe tiene que ser una fe de convicción por eso San Pablo dice hay que creer con el corazón significa no con la mente sino lo que está en la mente llevarlo a la práctica una fe de convicción plena seguridad certeza venga compadito segunda de timoteo 1 5 trayendo a la memoria trayendo a la memoria la fe no fingida trayendo a la memoria la fe no fingida ese es el problema la crisis que tenemos es que tenemos una fe fingida fingimos fingimos cuando usted llega por ejemplo a un templo llega a la iglesia usted que hace usted llega se hace la cruz algunos se arrodillan otros todavía ni se arrodillan siquiera y ahí ¿por qué usted lo hace? es que el que iba antes hizo la cruz yo también me la hice toda choreta pero me la hice y usted porque hay rodillas porque ¿a dónde va Vicente? para allá para donde va la gente y ve que el otro se arrodilló pero usted estaba convencido de que ahí en ese canjoncito que tiene una luz encendida que significa vida ahí está Jesús vivo tiene una convicción plena o tiene una fe fingida ¿qué pasaría si entraras al templo y no hay nadie que lo vea y nadie que se arrodille sería capaz de llegar directo y arrodillarse delante de él aunque nadie lo esté viendo y aunque nadie lo ha hecho y decirle sé que estás ahí eres mi Dios y ante ti me arrodillo porque eres el grande y yo no soy nada delante de ti y me humillo ante ti estoy convencido de eso porque está escrito en tu palabra yo soy el pan vivo bajado del cielo creo no lo haces pero lo hace en otras ocasiones cuando hay gente en una fe fingida que convicción tiene la mayoría de los católicos no tienen una fe de corazón pero si crees con el corazón será salvo tienen una fe fingida y esa es la crisis que tenemos que no me escuchen los padres los curas también estamos pasando por una crisis la fe fingida falta una fe auténtica de él los obispos están pasando por una crisis y no vea la crisis de Alemania una crisis donde me llamaba estos días un sacerdote me decía padre quiero que venga Alemania porque aquí hay muchos doctores sabios abogados sabios en todos los campos del del de la sociedad sabios pero en la fe niños 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 principiantes y dijo y le voy a decir la verdad y los curas estamos en las mismas que padre más digo una viejita por allá que padre más sincero la crisis que tenemos a nivel mundial es una crisis de fe porque nos han vendido una fe fingida de apariencia si no miren como rezan ustedes el rosario usted sale marido llena de gracias señor contigo miren la olla que se me va para que me dé el fogón porque es una fe fingida no es del corazón tenemos tenemos una fe que no la estamos disfrutando no la estamos saboreando tenemos la mejor fe lo más hermoso lo más grande que Dios nos ha dado no lo valoramos no lo conocemos yo hoy vengo a atacar la raíz del mal la culebra se mata por la cabeza la raíz del mal está en la ausencia de creer en el evangelio ausencia de conversión conviértanse crean en el evangelio así entonces la semana santa y la cuarema será una verdadera y auténtica porque si usted no come carnes el viernes pero usted ni sabe porque come carne le mienta a la abuela al cura que no le da comer carne o a la mamá o a la tía o al esposo o al esposo pero si usted tiene una fe de convicción yo quiero unirme a la pasión de Cristo a los sufrimientos de Cristo y hago un esfuerzo por sacrificarme en esto bueno pues lo hago y lo hago con gusto y no tengo que andar cara de amargado ni triste feliz porque estoy ayunando como decía el padre la cuarema el tiempo donde practiquemos el ayuno la oración y si voy a orar tampoco voy amargado sé por qué lo hago una fe de convicción miren hermanos la fe es tan fingida que la mayoría de católicos no oran porque no saben para qué sirve la oración porque solamente le dijeron que tenía que orar pero no saben para qué que ganan no saben cuántas bendiciones no saben cómo dominan al diablo a través de la oración no saben y es una fe fingida apariencia como el niño por ejemplo que oraba el papá le dijo si me reza bien el padre nuestro le doy le regalo lo que tú siempre me has pedido un caballo y pelado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre papá me regalen el caballo sin silla o con silla es una fe fingida no es una fe del corazón necesitamos necesitamos queridos hermanos comenzar a creer con el corazón porque si creyeras con el corazón serás salvo si confiesa con tus labios eso si lo hacemos Cristo es mi Señor aleluya gloria al Señor ah bueno esa es la primera parte pero la segunda parte es creer con el corazón porque más adelante va a decir con el corazón se cree está como en el versículo estamos en el 10 9 romanos 10 9 está como en el 10 11 o 10 12 con el corazón se cree a ver porque no hay diferencia no no 10 romanos 10 como 10 10 10 que 10 12 o 10 11 11 con el corazón se cree es el 10 ahí porque con el corazón se cree para justicia con el corazón se cree no se trata de algo de la mente no se trata del corazón convicción para que no sea una fe fingida ahora vengan ustedes con la fe fingida estamos con también las dos según el timoteo 1 5 la fe fingida trayendo a la memoria la fe no fingida a ver si recuperamos esa fe la del corazón la que no es fingida la que no es fingida es que si a usted le ponen un revólver en el pecho usted dispare pero yo creo la de los mártires la de los santos una vez un guerrillero que estaba a hablar conmigo yo no sabía que era guerrillero me situó en un lugar por allá lejos en una iglesia y me dijo venga solo no traiga a nadie me llega a las 12 en punto no me falle yo no sabía quien era y quería hablar conmigo y era un jefe de la guerrilla de los grandes de Colombia y cuando pues yo llego el hombre se baja de un carro con como con 6 guardaespaldas armado hasta los dientes vestido de negro con los ojos con los lentes oscuros me dice no tenga miedo le dije nada tengo miedo yo nací para morir ¿cuál es el problema? dijo vamos a hablar allí en la iglesia y nos fuimos ya vieron unas viejitas ahí en la iglesia orando orando entre comillas cuando vieron esos tipos armados paticas pa que te tengo dijo que tenían como 80 años y ellos volaron y me dijo yo necesito hablar sola con usted en la oficina mejor aquí tengo mucho calor en la oficina vamos a dígale al cura que me preste la oficina y llegué y le dije buenas padre ¿cómo estás? bien que un poquito ocupadito padre me pede prestar en la oficina dijo ahorita estoy ocupado venga más tarde el tipo ya ellos llegan era de vidrio ¿no? se miraba le dije lo que pasa es que esta gente necesita hablar conmigo y dice sí padre claro que sí no y agarré córrale una fe no fingida yo creo esto y si tengo que dar la vida por esto la doy punto he dicho caso cerrado no se hable más es una fe de convicción es la fe de los apóstoles es la fe de la iglesia de siempre y solamente los que tienen una fe no fingida son los que van a fortalecer la fe de sus hermanos solamente los que creen con el corazón van a poder pasar la crisis mundial de fe que hay que sería aquello que la biblia habla de los tres días de oscuridad que no son oscuridades de los días así literalmente sino es la oscuridad que viene al mundo donde ni siquiera los curas saben que hacer ni siquiera los obispos saben que es lo bueno o que es lo malo la oscuridad del que dice Isaías 5 20 esa oscuridad es la que estamos Isaías 5 20 habla de una oscuridad de otra manera pero ustedes lo verán que es una oscuridad oscuridad significa no pueden ver con claridad las cosas Isaías 5 20 hay de los que a lo malo dicen bueno la oscuridad es tan grande que no saben distinguir entre lo malo y lo hay de lo que a lo malo le dicen y a lo bueno malo habrá una oscuridad más grande que esa no pero en esa oscuridad que estamos hoy para el mundo que es malo un matrimonio de un hombre y una mujer se pasó de moda se no se llama nada que bueno un hombre con un hombre una mujer con una mujer y no se diga más porque entonces no lo dejamos trabajar por las redes entonces usted no se que usted no se que más cuantas cosas malas la oscuridad tan grande que esa oscuridad ha alcanzado a curas y ha alcanzado a obispos cuantos obispos están pidiéndole al papa y que matrimonio de hombre con hombres dígame no es una oscuridad dentro de la iglesia ah vamos a tapar eso con un dedo ya creo que hay oscuridad hay una gran oscuridad y y hay sacerdotes que no saben para donde agarrar que hacer es difícil pero yo hoy vengo a proponerles a ustedes que si verdaderamente quieren pasar la prueba la crisis donde la iglesia está siendo zarandeada por el diablo como se hace con el trigo deben tener una sincera conversión creer en el evangelio pero creer en el evangelio tal y como lo hicieron los apóstoles por ejemplo miremos la fe de san pablo san pablo fue un apóstol bueno san pablo no vino como en el cuando cristo estaba se acuerda que cristo san pablo vino después y allá en primera de corintio capítulo 11 versículo versículo 23 san pablo va a decir como era la fe de él si él tiene una fe de convicción cree a plenitud pero ojo también nos va a mostrar que dentro de esa oscuridad la gente no va a saber que creer a quien creer porque unos dicen una cosa y otros dicen otra entonces ustedes tienen el deseo de creer pero a quien le van a creer si un cura dice una cosa y otro cura dice otra si uno obispo dice una cosa y otro obispo dice dentro de la misma iglesia ah bárbaro que hacemos que hacemos entonces san pablo nos va a decir como era la fe de él por ejemplo porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado san pablo dice yo no voy a estar creyendo lo que digan por ahí el uno o el otro lo que diga el señor yo recibí del señor y a mi vez se lo he transmitido para que ustedes crean así en la fe pero ojo que san pablo no conoció al señor cuando él dice que lo recibió del señor es porque lucas 10 16 usted se queda ahí viene a decirle quien a usted escucha a mí y quien a usted rechaza a mí o también el segundo de corintios 5 este 20 donde dice somos embajadores de cristo y es como si dios mismo les hablara por nuestra boca miren como dice marco lucas 10 16 el que a vosotros oye a mí me oye por eso pablo dice yo recibí del señor porque él lo recibió de los apóstoles él no estaba escuchando a cualquier tonto él lo recibió del señor y a su vez él lo ha transmitido hay que usted escucha otra vez el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha entonces la fe que nosotros debemos tener no es una fe en cualquier tonto que venga diciendo cualquier tontería y que hoy está de moda conmigo